Ya no quiero más negarte, ya no quiero caer Quiero levantarme y ser un vencedor No quiero verme más perdida en mis llantos ni dolor Quiero ser útil a tu causa y ser un triunfador Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor Dame fuerzas para yo vencer Yo quiero ser un vencedor y adorarte con el alma Y adorarte con mi voz No te quiero fallar, no te quiero negar Solo quiero que me ayudes a vivir para ti Yo me entrego a ti Mi vida te doy y corro a tu presencia Porque en ti está el poder que me ayuda a vencer Ya no quiero más negarte, ya no quiero caer Quiero levantarme y ser un vencedor No quiero verme más perdida en mis llantos ni dolor Quiero ser útil a tu causa y ser un triunfador Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor Dame fuerzas para yo vencer Yo quiero ser un vencedor Y adorarte con el alma Y adorarte con mi voz No te quiero fallar, no te quiero negar Solo quiero que me ayudes a vivir para ti Yo me entrego a ti Mi vida te doy y corro a tu presencia Porque en ti está el poder Porque en ti está el poder Porque en ti está el poder Yo quiero ser un vencedor Un vencedor Y adorarte con mi alma Y adorarte con mi voz No te quiero fallar, no te quiero negar No, no, no Mmm, primavera con mi voz ¡Solo puedes que me ayudes a vivir para ti! Yo me entrego a ti ¡Solo puedes que techw mal! Y adorarte con mi corazón 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 Oh